Música Se aparece un gorilón grande, un hombre como de dos metros bien cuadrado con una mandarria, de esas mandarrias de reventar paredes y se le, bueno, a mi me inmovilizaron, a Richard lo inmovilizaron Inmovilizarte es que te rodean Te agarraron No, no tienen que tocarte, o sea, te hacen un círculo de 20 tipos que por aquí te molesta la pistola, los fusiles, las cosas pero bueno, tú forcejeas y eso fue rápido fue una operación comando mientras estábamos en ese asunto con ellos ahí entraron no sé cuántos hombres a la oficina se metieron y sacan a Antonio como si como si, bueno, lo llevaban arrastrado lo iban jalando por la camisa, por el pelo, por los brazos Música Siempre está deseando más Pegó una Es un vacío Es que apareció, ¿cómo es que dice? Apareció un negro o una mandarriota entonces me rodearon, me sentí inmovilizado comencé a sudar fue horrible y se llevaron a Antonio Ledesma por el pelo ¿Cuál pelo? Pero si el tipo tiene alopecia, compadre Los dos Pero que le agarraron los pelos de la oreja los pelos del sobaco Mira, sería interesante Y va a él donde queda la a este señor, por esta declaración habría que quitarle la inmunidad parlamentaria Es un planteamiento que nosotros hacemos Ahora bien, ¿cómo se llamará el negro de la mandarria? Vamos a hacer una pregunta ¿Cómo se llamará el negro de la mandarria? No son las 50 sombras de Grey son las 50 sombras de Mandingo Esa es una versión afrodescendiente Esa es la que le sale Es la literatura erótica Por eso Es que pasa Las cosas que pasan en la oposición venezolana estos tipos no tienen ningún tipo de seriedad para nada Hay que contrastar allí las declaraciones del señor Ismael García con los videos de seguridad que tienen en las cámaras del exterior de la Torre Hexa porque además Ismael García decía Antonio Ledesma en el allanamiento participaron aproximadamente como unos 150 funcionarios más o menos pero realmente fueron como 20 personas Claro, fue rápido porque los muchachos entrenan fue rápido porque los muchachos van al gimnasio pero no tanto Ni como para llevar al señor Antonio Ledesma bueno, maltratando porque ustedes lo vieron allí señor Ledesma, por favor camine vaya adelante y no tanto como para que se tenga esa fantasía Además que hay que decirlo también ellos estaban resistiendo a la autoridad ellos estaban resistiendo a la autoridad quería montar un show llega Ismael llega Ismael ve a ese negro con esa mandarria y lo inmovilizó es que es más deberíamos crear hasta una etiqueta cuando rompieron la puerta yo digo quien fuera a puerta suéltame Gorila suéltame la etiqueta de Ismael llega ese negro con esa mandarria y me inmovilizó Ismael y me hicieron como como con una rueda una rueda pescado además que él es el tipo duro me sentí un cariño el tipo agréste el infante terrible como dirían los franceses yo tengo una pregunta ¿cómo decía el cojo culo en la declaración anterior? así de verdad pero yo digo él supuestamente dice en lo largo de la declaración que eran como 160 la mandarria de Ismael es numeral la mandarria de Ismael es numeral la mandarria de Ismael vamos a posicionar esa etiqueta vamos a posicionar esa etiqueta la una Gracias.